Ya pasando la información, pasado domingo en horas de la mañana recibimos la denuncia a través de distintos medios de comunicación y redes sociales de la desaparición de Julio César de la Rosa Peralta de 34 años de edad. Producto de esta denuncia, ya reiteramos en redes, se inició un proceso investigativo y posteriormente se conoció sobre la lamentable noticia de su fallecimiento. Ante esta información, pues iniciamos también las pesquisas de lugar, logrando determinar que se había producido un accidente en lo que es la avenida John Washington Maletón, en las proximidades de lo que es inmigración. Durante todo este proceso investigativo, se realizaron los levantamientos de cámaras correspondientes, las investigaciones de lugar, tanto por personal de investigaciones de accidentes de tránsito de la DGC. Producto de toda esta investigación, de levantamiento de cámaras, de decenas de entrevistas a personas que pudieron haber sido testigos de esta lamentable situación, pudimos localizar a este vehículo que tenemos detrás de nosotros, una Hyundai Santa Fe de color blanca. la cual figura a nombre de la ciudadana venezolana, Charles Valentina Mujica Zapata, de 27 años de edad. Y conforme a los levantamientos de cámaras, vía distintos testimonios, todo luce indicar de manera preliminar que era la persona que conducía el retenido vehículo, el cual tenemos aquí a nuestras espaldas, y que personal de la policía científica se encuentra realizando el debido levantamiento. cualquier pregunta, estamos a su suerte. Está detenida allá. Allá va borracha, andaba borracha, andaba borracha. ¿Ya está detenida, Diego? Está en proceso de sed de tevía. ¿Se sabe si andaba borracha o algo? No podemos adelantar, señores, nada por el momento. Es una investigación.